El incremento salarial de un 15% a funcionarios de INAHU es resultado de las reivindicaciones realizadas por el gremio de trabajadores. Carlos Gómez, integrante del sindicato, consideró sobre este tema y expresó sobre la entrega de canastas de útiles escolares para hijos de funcionarios. En el comienzo del año, como siempre, como corresponde, recibimos el presentismo, o sea, que se cobra tres veces al año, o sea, cada cuatro meses son aproximadamente 4.000 pesos nominales que recibimos a mediados de enero, el 15 de enero. A principios de febrero cobramos el aumento correspondiente, que fue el 9.43 del gobierno que nos dio, más un 3.5 que consiguió nuestro sindicato, sería un 13%. Y a su vez también recibimos una partida de 400 pesos 60 nominales que van al 20% de la atención directa al menor, los que trabajamos con menores. O sea, que en total el aumento nuestro fue alrededor de un 15%. ¿Eso satisface los planteamientos y las gestiones que hace el gremio? Sí, sí, el sindicato, como siempre, viene trabajando duro, siempre estamos pidiendo, como siempre, mejores condiciones de trabajo, aumento de salario, pero siempre, como el tema acá, el de siempre, ¿no? Bueno, aumenta la luz, un 9.40, aumenta el agua, aumenta la antena, entonces nosotros, ¿qué pasa? El poder adquisitivo lo vamos perdiendo, y nosotros lo que le pedimos, como siempre, al gobierno, es una partida más grande de dinero, o sea, mejores aumentos, para poder tener mejores condiciones de vida, porque la canasta básica hoy en día ronda los 60.000 pesos, y nosotros no llegamos a una media canasta. Bien, ¿cuál otra actividad se cumplió? Bueno, también en el día de hoy vamos a entregar 72 canastas con útiles escolares y estudiantiles para los compañeros afiliados del sindicato de INAO. Se va a hacer entrega en el centro de Garabato acá, en el centro femenino, en el hogar de varones, en el CEP y en dirección departamental. En el día de ayer, en la zona oeste del departamento, se entregaron 21 canastas los compañeros de Villa Unión. ¿Todo con recursos propios del gremio? Todo con recursos propios de que volcamos los afiliados del departamento de Ardías. ¿En qué consiste esa canasta? Consiste en cuadernos, cuadernola, marcadores, lápices de colores, juego de geometría y otros artículos de primera necesidad para los estudiantes. ¿Qué es la canasta?